¡Suscríbete! 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 conmigo toda la eternidad Así que ven, ven, ven y dímelo ya que te quedarás conmigo toda la eternidad Así que ven, dime cuánto me amas Así que ven, ven, ven Así que ven y dime cuánto me extrañas Por tu amor yo viajaré hasta el infinito y cantaré misiones que para ti he escrito Ay, 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 ay canta y no llores porque tú sabes cositas con que se arreglan los corazones y tú lo nuevo es más pica mejor